Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay indirecto de Happy Worlds Y bueno chicos, antes de que votéis negativamente este juego y digan muchos Vegetta si este es un juego infantil y tú tienes 23 añazos, ¿qué haces jugando a esto? Pues os diré lo que siempre os digo cuando juego a este juego Y es que es un juego con temática infantil pero considero que está pensado para género adulto Principalmente porque es un juego donde el factor estratégico es muy importante Aunque yo esté yendo a saco ahora mismo Así que un momentito que vamos a intentar matar a este jugador antes que... ¡Oh! ¿Qué ha hecho? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, ayúdame, yo, yo, yo! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven Pero compañeros, ayudadme, ni un compañero mío me ayuda, pero tío, ¿dónde vas? Vale chicos, ¿en qué consiste este juego? Pues os habré dejado al empezar este vídeo un link en la parte superior derecha de vuestras pantallas En donde explico un poquito las características en un vídeo de este juego mismamente que subí con anterioridad Donde explico un poquito las características principales de este juego La verdad que es un juego muy divertido y donde os digo que aunque parezca que tenemos que ir a saco Siempre, ¿lo veis? Estoy cuidando mucho la línea de nuestros aliados Puesto que no puedo cruzar como si fuese esto o jauja Y tranquilamente ir a por el equipo contrario porque moriría Entonces vamos a ver si mis compañeros me ayudan a cruzar ese muro Y digamos que lo que tenemos que hacer en todo momento es intentar capturar el mayor número de totems Para ganar la partida Vamos a partir todos Es esto que no sé quién leches lo está construyendo ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Despisa! Tiramos piedras, tiramos piedras, tiramos piedras Vamos a ayudar a nuestro equipo Y le damos, le damos, le damos, le damos, le damos, le damos Matamos al primero Vale chicos, cuidado, cuidado que vienen varios Ahí viene uno Tiramos piedra, tiramos piedra Y ahora vamos a matarlo ¿Lo veis? Este jugador que acaba de venir aquí Igual es un poco lioso Pero, pero va a morir Principalmente porque como veis está yendo a saco Y si vas a saco en este juego pues mueres Y vamos a matar a otro Matamos a otro más Y cuidado, cuidado, cuidado Matamos a otro más Genial Y ahí tenemos a otro Fijaos, fijaos ¿Lo veis? Lo que tenemos que hacer en todo momento Es esperar a que nuestro equipo avance Para nosotros avanzar con nuestro equipo Tiramos piedra Y tiramos piedra Y perfecto, lo matamos Pues ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí viene uno Vale, ¿Dónde están los totems? Porque no los veo, no tengo ni idea A ver si mi equipo avanza Porque la verdad que mi equipo va muy atrasado A ver, a ver, a ver chicos Aquí tenemos a uno Vamos a matarlo Tiro piedra Tiro piedra Tirad piedras, chicos Tirad piedras Ahí tenemos a otro Tiramos piedra Ven aquí, ven aquí ¡Uy, uy, uy! Nos están tirando ¡Ay, ay! Ahora, 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 ahora Ese es un clérigo Ese es un clérigo Hay que tener mucho cuidado Vale, chicos Por aquí tenemos a más gente Pues yo os digo que la misión principal Es capturar los totems que hay Es más, creo que estamos capturando uno Por aquella zona A ver si puedo ayudar a mi equipo Y también avanzar con ellos ¡Uy! ¡Qué bien un hombre! Vale, vale Somos varios, somos varios A ver, ahí, ahí Disparamos, disparamos Que no construyan, ¿lo veis? Están construyendo su totem A ver, le damos, le damos, le damos Cuidado, cuidado Me he metido aquí en medio Me he metido aquí en medio Me voy, me voy, me voy, me voy Si no me ayuda mi... ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! Si no me ayuda mi equipo La verdad que poco puedo hacer Así que Tengo que volver atrás A ver si mis compañeros vienen conmigo Yo os digo que es multijugador online Y está completa ¡Madre mía! Me están dando por saco Y está completamente gratis ¡Venga, cruzad el muro y venid conmigo! ¡Cruzad el muro! Y está completamente gratis Para Xbox 360 Lo único... ¡Oh! ¡No! Lo único que hace falta Es tener el Gold comprado ¿No? Para poder jugar online Como en cualquier juego De Xbox 360 Por lo demás Ya os digo que lo podéis descargar Desde el bazar Y la verdad que es un juego Muy divertido Os puedo asegurar que está muy bien Y por lo menos A mí me gusta bastante El objetivo también principal Es el hecho de intentar Matamos a ese Es el hecho de intentar Coger y a... ¡Uuuh! Cuidado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Es que no podemos cruzar este puente Madre... Es que están... Está todo su equipo aquí Fijaos Todo su equipo está aquí Vale, nos movemos ¿Qué ha pasado? ¿Todo el mundo se ha quedado quieto? Eh... Vale, creo que ha habido Un pequeño corte extraño Porque le estoy dando Y no pasa nada Pues se acaba de caer la conexión Pues lo veis ahora mismo Lo que estoy haciendo con el martillo Es intentar quitar su tótem Pero evidentemente Como la conexión se ha caído Pues... En fin ¡Oh! Pues mira Se ha ido ese Y me quedo yo aquí Bueno, pues fijaos Lo que tenemos que hacer Es destruir sus tótem Y construir nuestro propio tótem Así que ahora lo veis Estoy construyendo yo el mío propio ¡Uy! Vale, 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 vale La partida vuelve a estar en curso ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Quién está disparando? Bueno Y se queda partida así Pues en fin No te puedes unir a la sesión Y comprueba que tú ¿Qué os ha gustado el vídeo? ¿Os ha gustado el vídeo? Pues hacemos transición de imágenes Y volvemos a aparecer Pues en otro gameplay de este juego Hasta ahora mismo Y bueno Después de esa transición de imágenes Súper extraña de la muerte Pues se me había quedado el juego pillado Esto pasa a veces Pero no obstante Quiero avisar de lo siguiente Que anteriormente Este juego tenía Un sistema de matchmaking Muy malo Es decir Las búsquedas de partida Eran muy Eh... Digamos Tediosas O muy cansinas Pero digamos Que ha salido una actualización Que nos permite ahora Iniciar una partida Mucho más deprisa De tal forma Que considero Que está muy bien Y fijaos ¡Uuuu! ¡Qué chulo! Y vamos volando Vamos volando Vamos volando Y caemos aquí Digo yo Vale, sí Y caemos Vale, chicos Este mapa me gusta muchísimo más Está muy bien Ya os digo que los mapas Son súper coloridos Muy bonitos Y me están dando Ya me están dando Compañero, sálvame Hijo mío Ahora lo veis Somos tres Y ahora vamos a por él Vamos a por él ¿Ahora qué? ¿Ahora quién te pega? ¿Ahora quién te pega? ¿Quién te pega? Y te mima ¿Cómo yo? ¿Quién te mata? Dios, 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 Dios Y me mataron Me mataron porque soy tonto perdido Y me metí ahí en medio Pues ya os digo que es un juego muy divertido Es más No sé si vosotros conocéis Little Big Planet Que es uno de mis juegos favoritos En el Little Big Planet 1 conseguí el platino En su momento Y es un juego que me encanta Es decir, a mí el Little Big Planet Aunque sigo diciendo que la gente se piensa Que por el hecho de ser Little Big Planet Es un juego infantil Bueno, pues si alguien piensa eso de verdad Le diría que por favor Viese vídeos de tutoriales de Little Big Planet De creación de mapas Y van a alucinar Van a decir, Dios mío, Dios mío Pero este juego es increíble Es decir, es un juego súper complejo Matamos a ese y me da con su trueno Pero no pasa nada porque subimos de nivel o algo así Y aquí tenemos un hombre Que vamos a intentar ir a por Bueno, 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 bueno Cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, perfecto Lo matamos y aquí tenemos a otro Tenemos a otro, tenemos a otro Vamos a matarlo Y perfecto También lo matamos Y continuamos Aquí tenemos a otro Venga, un clérigo Lo matamos Pues seguimos chicos Seguimos avanzando Y vamos a ver dónde está su siguiente tótem Que está por allí a la izquierda Pues vamos a intentar cogerlo Y capturarlo para ganar esta partida Lo veis a medida que avanzamos Tenemos distintas habilidades Como la que acabo de coger ahora mismo Que si mantengo la A pulsada Pues giro Es decir A medida que avanzamos Adquirimos nuevas habilidades Que nos permitan hacer unas cosas u otras Y este es el tótem que tenemos que destruir Y debe ser que su equipo no está muy atento Viene uno por detrás Viene uno por detrás Cuidado, 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 cuidado ¡Ostras! Y el otro Que leches me ha pegado Bueno, me matan Lo veis He ido yo solo a por él He intentado destruir su tótem Pero al ser el único que estaba en esa zona Pues me han matado Lo que os digo Que hay que pensar muy bien las cosas antes de hacerlas Yo la estoy haciendo pues para enseñaroslo Y que quede más bonito el vídeo Pero en fin Que no he podido hacerme el héroe En pocas palabras Pues volvemos a salir Y vamos a intentar llegar hasta aquella zona Todos cuando empezamos Una partida Estamos en el nivel 1 Y en la misma partida Vamos avanzando Y subiendo niveles Como si fuese un LOL Si habéis jugado al LOL Es muy similar a esto Lo que pasa que evidentemente De forma diferente A ver donde va este jugador Fijaos Se pone a destruirlo Machote ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Cáete Cáete Murió Perfecto chicos Pues continuamos 5 de espe... Uy 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 Ah vale 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 aquí tenemos a otro Va a morir Va a morir Piedra Piedra No te escapas No, no te escape Dios A por él A por él todo el mundo Saltamos A otra zona Vámonos Es que me encanta La verdad que el juego está súper divertido Aunque parezca que... Es que no sé A mí me gustan estos juegos Igual soy un tío extraño Y diréis mucho Sí Vegetta Pues es lo que hay A ver chicos Aquí podemos hacer más cosas Pero bueno de momento Me gustaría avanzar Lo que pasa es que claro Vamos a hacer una cosa Voy a destruir el puente Para que no pase nadie Soy el único que quiere cruzar este puente A ver si lo puedo destruir Bueno, 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 bueno A ver si lo conseguimos destruir En un momentito Bueno, en un momentito Si destruyo el puente Intento evitar que sus... Bueno, que mis aliados crucen Pero es que... Bueno, venga Cruza tú, cruza tú Tío, si cruzas tú Cruzas tú Venga Ahí estamos Y ahora venga Cruza tú también A ver... Bueno, pues tú ya te quedas ahí Por tardío Vale chicos Lo veis Y ahora somos dos Somos dos que nos hemos colado En su campamento Vamos a ir a por ellos Vamos a ir a por ellos Venga, 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 venga Ahí, ahí estamos Ahí estamos Tiramos piedra Tiramos... A este le matamos Y venga, ya solo nos queda uno Ahí, genial Lo veis Entre este jugador y yo Más o menos Cuidado, 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 cuidado Vamos avanzando Y a... Uy, que me caigo al agua Que me caigo al agua A ver si lo podemos tirar al agua A ver si lo... Compañero, compañero Ayúdame Que me mata, que me mata Que me mata compañero Que me mata compañero Uy, me mató Dale tú que nos ha matado a los dos Y nos mata el tío a los dos Ay, con su par de narices Otra cosa que me gusta De este juego también Es el hecho de que Podamos personalizar Y mejorar a nuestro personaje Ya no solo en la partida en sí Sino también Uy, cuidado que aquí hay uno Sino también Sino también Sino también Que me matan Que me matan Que me mataron Me mataron ¿Mi equipo qué está haciendo? Mi equipo Mi equipo está en la muralla Ostras tú Que nos tira en la muralla Yo digo que Que lo que me gusta Es que podamos equipar A nuestro personaje Con habilidades distintas Con nuevos equipamientos Tanto armas y armaduras Así como No sé si magias Eso no tengo muy claro Hombre, imagino que el clérigo Probablemente sí, ¿no? A ver, aquí tenemos un montón de enemigos Fijaos, fijaos, fijaos Matamos a otro ¿Y qué está pasando aquí? Fijaos que de truenos Estamos todos Mirad, mirad Se nos ha colocado un tío aquí Y lo matamos Perfecto Pues ahora vamos a ver Si ya que estamos todos Podemos avanzar Hasta su campamento A ver si mi equipo Siempre hay que jugar un poco agresivo Es decir, no tanto a la defensiva Porque si jugamos a la defensiva Acaban pasando nuestras líneas Yo creo que tenemos que jugar casi más Al ataque Y todos juntos Si ahora mismo Todo mi equipo Hubiese cruzado Lo que es Esa Esas murallas La verdad que ahora mismo Estaríamos ganando Pero es que Mi equipo Es de lo más Cansino Y más soso Que hay en el mundo Porque es que Fijaos Todo el mundo se queda En nuestra base ¿Qué hacen allí? Absolutamente nada Entonces, hombre Lo ideal sería Coger la posición estratégica Del Totem S Que tienen justo ahí Y no sé si estamos disparando Nosotros al Totem Creo que sí Vale, vale, vale Creo que mi equipo Está disparando al Totem Y voy a intentar tirar esto A ver si conseguimos tirar abajo Deprisa, 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 deprisa Uy, 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 uy Me matan, me matan Se han dado cuenta, se han dado cuenta Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy No me dais No me dais No me dais con las piedras No me dais con las piedras No me dais con las piedras Deprisa Equipo, por favor Equipo, por favor Venid conmigo Venid conmigo Vale, cruzamos el puente Y, 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 y Me sigues ahora Me sigues ahora Y le tiramos Ahí estamos ¿Lo veis? He aguantado hasta el final Y aquí en el puente Que tiene menos ángulo Pues lo hemos matado Y vamos a ver Que hay por aquí Que hay más gente Uy, uy, uy Me ve, me ve Otro Otro que vamos a llevar al puente Ven al puente, majo Ven al puente, majo No Y ahora me matan a mí Vale, chicos Pues volvemos a salir Lo que os digo Que mi equipo Si os fijáis ahora mismo En el mapa Uy, uy, uy Hay muchos que están En la parte de adelante Oye, que muchos de mi equipo Están en la parte de adelante A ver si puedo No puedo avanzar con ellos Fijaos Nos han cogido Uno de los totems Más cercanos a nuestra A nuestra base Tenemos que defender esta base Y están a punto de entrar En la misma Entonces vamos a ver Si conseguimos de alguna forma Empedir Impedir Fijaos donde hay uno Fijaos donde hay uno Vamos a bajar Vamos a bajar Que el tío este Ven aquí Ven aquí Te gusta, te gusta, eh Te gusta jugar con la gente Ahí estamos Ven aquí Ven aquí Piedra Y piedra Y piedra Y piedra Le hemos dado Sí, 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 sí Y ahora lo matamos Nivel 2 Vale, chicos Continuamos A ver si conseguimos avanzar un poco Las líneas amigas O aliadas Mejor dicho Damos una piedra Y ahora atacamos Atacamos, atacamos Atacamos Seguimos atacando El tío huye Le tiramos otra piedra Le tiramos otra piedra Se está subiendo por aquí ¿Dónde vas? ¡Hola! ¡Dios! Que era un mago, macho Era un mago Y en un momento Pues me ha matado Fijaos Es el jugador que aparece En la parte inferior izquierda De vuestras pantallas Se ha sido víctima De Jotas Vale Pues volvemos a aparecer Con este personaje Y mi equipo Lo veis Está atacando su muralla Si os fijáis en el mapa En la parte de la derecha Estamos entrando casi En su campamento Voy a ver si me puedo dar prisa Y llegar hasta aquella zona Aunque nuestros enemigos También están muy cerca De nuestra base Así que tenemos que tener cuidado Voy a intentar atacar más Jugar más al ataque Para que veáis un poquito Lo que estoy hablando A ver si consigo llegar Hasta aquella zona Que va a ser complicado Pero oye Por intentarlo Tampoco se pierde nada O igual perdemos la vida Pero bueno Que mi intención Es no perder nada Vale Pues cruzamos el puente Ya lo estáis destruyendo Venga, venga Lo cruzo, lo cruzo Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Deprisa Me cuero entre todos Me cuero entre todos Deprisa, deprisa, deprisa Y vamos a ir hasta su Hasta su puerta A ver si hay más amigos Nuestros allí Puesto que ya os digo Que todos los totem Los tienen capturados Ahora mismo El equipo Dios Macho ¿Qué es eso? He sido víctima ¿De quién? De Jesucristo Superstar Porque macho De verdad Si acabo de llegar ahí Señor mío Pues nada Nuestro equipo Ha dejado de atacar Su base Vamos a intentar Defender esta Aunque tienen todo Capturado Es decir Nos van a ganar La partida Porque mi equipo No está jugando Al ataque Está jugando todo A la defensa Fijaos Tenemos a tíos Aquí metidos Muy bien Que hacen Nada Es decir Ese tío ahora mismo No está haciendo nada Esta cosa Digamos que está soltando Esta catapulta Sirve principalmente Para evitar Que cuando lleguen A nuestra base La ataquen No para atacar Nosotros a la suya Así que vamos a matar A este Que está dando A nuestro compañero A ver Piedra Piedra No te escapas Tú no te escapas ¿Dónde estás? Sí Aquí te vas a esconder Guapo Que no se te ve El indicador de nombre Ven aquí Ahí 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 estamos todos 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 A saco A saco A saco A saco Una vez muerto Este jugador Que se había colado En nuestras líneas Amigas O aliadas Pues vamos a intentar Atacar a su base Por favor Si alguien de mi equipo Alguien de mi equipo Me acompaña Sí hijo mío Ahora vas a morir Por espabilado Por enfrentarte a dos tíos Vas a morir Ven aquí Yo también sé tirar piedras No sé si lo sabes Que yo también sé tirar piedras Y lo matamos Vale A ver compañeros Es que fijaos lo que hay ahí En el otro lado Está todo su equipo Me la juego 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 Deprisa Deprisa Me esquivo todo Me esquivo todo Oh dios mío Soy el único que se cuela en sus líneas Para que veáis Y todo mi equipo justo Se mantiene detrás Es que tiene narices el asunto Es que esto que he hecho yo Si lo hiciésemos todo lo de mi equipo Atacamos Su base En un momento No sé quién leches Hay uno que simplemente De su equipo Está esperando que lleguemos A ese punto Para atacarnos Como me acaban de hacer ahora mismo Y como me mataron Con la anterioridad Pues ya digo que si todo lo de mi equipo Hiciesen lo que estoy haciendo yo En un momento Es que llegamos a su base Fijaos Ahora mismo Si fuésemos Nosotros Siete de mi equipo Pues es que esto no pasaría Me ha matado el mismo tío de antes Ese hombre Lo que se está dedicando a hacer Es lo siguiente Está situado En un punto Campeando Es que Aunque parezca mentira Aunque parezca mentira Hasta en Happy Worlds Hay camperos Esto es así Fijaos donde hay Y hay un tío Aquí Detrás de la muralla Destrozándola Y tenemos Uno de nuestro equipo Mirando como destroza la muralla Cágate Lorito Cágate Fijaos Ahora mismo Hemos atravesado la muralla El tío ese Ese que estaba dando a la puerta Pero yo os digo Que si no Si no somos nosotros Lo que lo hacemos Es que Es que Flipo De verdad voy a intentar jugar Este tipo de gameplay Con suscriptores En un futuro Probablemente lo que haga Será Invitar a suscriptores O decir Oye voy a jugar a Happy Worlds A ver si nos venís vosotros Si jugamos todos juntos Puesto que seguramente Coordinándome con suscriptores Sea mucho mejor Muy bien Pues nada Destruye el puente Porque no se que hace ese tío Ah vale Que ese hombre que esta allí enfrente No esta jugando Bueno pues ahora mismo Yo no puedo cruzar Hasta que no se genere el puente Y cuando se genere Intentaré cruzar Y a ver si alguien mas De mi equipo se apunta Lo veis Venga deprisa 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 Indirectamente Tenemos que avanzar Hasta su campamento Es que no se que Que leches hace todo mi equipo Ahí atrás Fijaos El tío de antes Nada Fijaos Es el mismo de antes Pues Meps408 Es un jugador De los que no Gusta jugar con ellos Vale No se si será español Y si es español O de habla hispana De verdad Aquí denme un saludo Y le deseo Toda la maldad del mundo Y que Es que no se porque De verdad Que diversión hay en eso Es decir Quedarse en un punto quieto Y matar Vale Es como si yo me cojo Un clérigo Es que Para que entendáis Lo que está haciendo Ese jugador Yo me cojo un clérigo Me pongo justo aquí Y apunto Al punto en el cual Caen todos los jugadores Y ya está Y matar gente Wow Que divertido Que diversión Que chachi Que guay En fin Vale Están viniendo todos Pero todos Y nosotros vamos a ir para allá Voy a ver si no me mata Si me mata ya es que Bueno 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 Me he cruzado Y nos hemos Chocado contra otro Esto nunca me había pasado Es la primera vez Que me pasa Estoy flipando Estoy flipando con el juego Chicos A ver Volvemos a aparecer Y vamos a intentar Defender esta Fijaos Fijaos Mi equipo aquí Muy bien Que divertido Bah Divertido ¿Verdad? Por lo menos estamos defendiendo bien Lo que es la bandera ¿No? O nuestro campamento Que yo que se Por echarle algún elogio A mi equipo Porque es que Por lo demás Pues nada Fijaos que complicado Es matar a un tío aquí Que somos tres para uno Tres para uno ¿Qué? ¿Qué? Es Superman Vamos a ver chicos Fijaos Ahora mismo ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Pues lo que hay que hacer Es ir todos juntos A cruzar Hasta su campamento Aunque muramos tres Aunque muramos cuatro Vale Ya se han quedado ahí atrás Pero ¿Qué hacéis ahí atrás? Hijos míos Hijos míos ¿Qué hacéis aquí atrás? Dejad a este Que es que Venga lo matamos Continuamos De prisa De prisa equipo Por favor Por favor Que es que Yo no soy ningún profesional De este juego Llámame loco Pero igual El objetivo principal Matamos a este Venga Sigamos Sigamos Venga De prisa chicos Subimos todos Saltamos Venga Ahora somos cuatro Ahora sí Venga cinco Seis Y Uy Y me ¿Quién leche me ha matado? Ah mira El de antes Meps 408 Que Estáis viendo lo que me está pasando ¿No? Igual es que A ver Hay un tío por aquí Bueno hay dos Técnicamente hay dos Vamos a ver Piedra Piedra Y ahora le matamos Ay señor De verdad Matamos a este Y aquí piedra Y ahora Ataque especial Doble ataque especial Doble ataque especial Doble ataque especial Ahí Matamos a otro Y venga A ver si cruzamos todos Voy a dejar que crucen antes ellos Porque A ver Venga Ahora cruzo yo A ver si el Meps ese No me pilla a mí Porque O igual es un fallo de juego Que solo me pilla bien el tío Porque Es increíble Que siempre que llego aquí Voy a intentar matarlo Que tiene que estar Muerte súbita Vale chicos Tu ejército ha destruido Uy 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 Tu equipo ha ganado Si señor Pues fijaos Con la tontería Hemos ganado a muerte súbita Porque hemos entrado en su campamento ¿Cómo es esto? No entiendo Es decir Ahora muerte súbita Vale chicos Ahora tenemos que aguantar Y quedar los últimos Y ganar a su equipo Aquí tenemos un jugador Uy 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 Se está escapando A por él Ahora si que tenemos que ir a por ellos El Meps ese Me encantaría pillar Fijaos Vamos a intentar ir a por su campamento Bueno no 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 Hemos ganado directamente ¿O cómo es esto? Creo que sí Creo que aunque sea muerte súbita Hemos conseguido entrar en su campamento Y hemos ganado la partida Pues nada chicos Después de mucho luchar Lo veis Acabamos de encontrar Pues menos De un sufrimiento Bueno Una especie de cola de león Que no sé si es un equipamiento Para mi personaje Que ya lo miraré Y nada chicos Nivel casi 5 Hemos estado ahí a punto de llegar Espero que os haya gustado Misión cumplida Un héroe nacido Un saludo enorme ¿Cuánto hemos quedado? ¿No hay estadística aquí? Sí ¿Cuánto hemos quedado? A ver Vegetta Un 10-11 Muertes bajas Es decir Me ha matado Bueno El tío que me ha matado es el Meps No ha habido otro En fin chicos Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado bien Es un juego muy divertido Que espero que también le deis una pequeña oportunidad Y es un canal de variedad Entended que habrá juegos que os gusten más o menos Pero siempre mi intención Es contentar a todo el mundo En la medida de lo posible Espero que valoréis el esfuerzo Que conlleva el traer cada día Un vídeo distinto De un juego distinto Un saludo enorme Like Y cualquier comentario se agradece Y muchísimas gracias Como siempre digo Por estar ahí día a día Chao chao